Hola familia, bienvenidos a su programa Ideas que Innovan. Hoy tenemos un excelente programa. Vamos a hacer piruletas de jabón. Hoy tenemos una excelente invitada. Profe, bienvenida. Hola Paola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, profe, muchas gracias. Muy contentos de tenerla el día de hoy acá, profe. Muchas gracias. Bueno amigos, sin más, vamos a dar la lista de materiales y ustedes van a ir a tomar atenta nota. Nos vemos en un minutico. Entonces vamos a empezar con nuestro excelente proyecto del día de hoy. ¿Qué vamos a hacer? Bueno Paola, mira, entonces lo primero que vamos a hacer es tomar 100 gramos de glicerina blanca. Aquí. La vamos a cortar en cubitos, como ya sabemos que se debe hacer esto en el tema del jabón. Y vamos a colocarla al baño María o en el microondas para que quede totalmente líquida. Cuando ya la tenemos líquida totalmente, lo que vamos a hacer es vertirla justamente en un molde rectangular que sea totalmente plano. ¿Y plástico? Y plástico. Ok. No nos sirve de los que tienen relieve como onditas ni nada, sino que tiene que ser plástico. Perfecto. Plano, perdón, para este proyecto. ¿Listo? Entonces, esto lo vamos a reservar un momentico, mientras yo voy alistando el resto de mi proyecto. Ya vamos a ver para qué necesito. Bueno, entonces, por otro lado voy a tomar 150 gramos de glicerina transparente. Ok. 150 gramos, recuerden siempre las medidas, para que podamos tener exactitud en los proyectos y en las cantidades que vamos a realizar. Sí, señora. Entonces, mira, esta glicerina lo mismo. Yo la mido, la corto y la llevo al baño María o microondas hasta que esté totalmente deleída. En este momento voy a ponerle entonces a mi glicerina, aroma de fresa. Aroma de fresa, muy bien. ¿Qué proyecto estaremos cocinando el día de hoy? Y al final lo vamos a ver. Y aquí voy a ponerle rojo fresa. Yo quiero que esta paleta me quede con un rojo bastante intenso, Paola. Entonces, le voy a poner un poquito más de lo que normalmente agregamos, que son unas 10 gotas para esta cantidad. Yo le voy a poner cerca de unas 20 gotas, casi el doble, porque quiero que quede bastante intenso. Ok. ¿Sí? Pero además, como tenemos que hacer una piruleta, porque es un jabón bastante dulce, donde generalmente los dulces vienen como con brillo. Sí. Entonces, yo le voy a poner un poquito de esto, que es una mica cosmética, color rosa, que me va a dar un efecto nacarado. Nacarado como el de los dulces, justamente. ¿Listo? Buscando el efecto que queremos darle. Buscando el efecto que queremos darle. ¿Qué cantidad más o menos, profe? Mira, de estos pigmentos se pone apenas la puntita de un palito de paleta. Es cosita de nada, porque rinde muchísimo y el efecto que queremos dar es justamente solamente de hacerle el nacarado. Ok. Entonces, este pigmento nos va a dar ese acabado nacarado a nuestro jabón de piruleta. Perfecto. Nosotros vamos a tener que bajar un poco la temperatura de este jabón transparente, Paola, porque la técnica que hoy hacemos es una técnica de inclusión de jabón adentro de otro jabón. Entonces, si la ponemos muy caliente sobre el jabón blanco, lo que va a pasar es que se va a derretir el jabón. Entonces, vamos a bajar un poquito la temperatura mientras vamos alistando nuestro molde. Vamos esperando un momentico. Paola, el molde que vamos a usar es bien particular porque es un tubo de PVC. Ok. Es un tubito de los que se utilizan en construcción. Entonces, esto va a ser nuestro molde de la piruleta. ¿Cómo lo vamos a organizar? Entonces, miren, es muy fácil. Entonces, tenemos el tubito ya cortado a un tamaño que podamos manipularlo, que podamos desmoldar haciendo esta operación de meter nuestra mano para empujar el jabón luego de que ya esté sólido. Listo, profe. Profe, por favor, tratamos de trabajar sobre la tablita para que nuestros televidentes vean paso a paso lo que estamos haciendo. Sí, sí. Entonces, mira, Paola, el siguiente paso que vamos a hacer es con un papel vinipens, el de cocina, vamos a tapar un extremo del tubo justamente. Con el fin de que el jabón se salga. Con el fin de que el jabón no se escape. Ok. Entonces, vamos a tenerlo bien templadito. Perfecto. Acá se puede utilizar una bandita de caucho para ayudarnos a que... De más soporte. De más soporte y no se nos vaya a escapar. O también un pedazo de cinta ancha. O si no tenemos ninguna de las anteriores, utilizamos otro pedazo del mismo papel... Hacia los lados. Para hacer, exactamente, para hacer que él quede bien fuerte allí y no se nos vaya a desplazar. Miren lo novedoso de esta técnica con tu DPD que encontramos en cualquier lado. En cualquier lado, sí. Entonces, mira, acá nuestro rollito de jabón que vamos a hacer con este jabón blanco ya está listo para trabajar. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a ir enrollando poquito a poco este jabón blanco. Todavía está caliente, pero ya está sólido. Ya está en el punto para poderlo trabajar. ¿Ves? Y este va a ser el centro de nuestra piruleta, fíjate. Perfecto. Entonces, lo vamos a ir apretando un poquito. Lo ideal es tener este rollito hecho desde la noche anterior para que haya secado bien, para que esté bien frío, para que no se nos vaya a derretir. Perfecto, profe. ¿Le ponemos algún desmoldarte a tú? Igual que cuando usamos tubitos en moldes de chocolatería, con unas goticas de aceite en un algodón, basta para que el desmolde más fácil. Muy bien, profe, muchas gracias. Ya una vez tenemos el tubito, lo ideal es, como les decía, hacerlo por lo menos dos horas antes y meterlo en el refrigerador, bien envuelto en vinipel, para que se enfríe muy bien. Perfecto. Lo vamos a colocar en el centro del tubo, fíjate. Siempre buscando que haya una uniformidad para que nos quede el jabón. Y aquí, entonces, yo tengo ya esto bastante también reposado, fíjate que aquí sí es importante que se haya bajado la temperatura de la glicerina para poder hacer este proyecto. Esto con el fin de que no se nos vaya a retirar el otro jabón que tenemos ahí. Entonces, vamos a ir poniéndolo en el centro de la piruleta, en el centro de ese caracolito que hicimos, del rollito que hicimos, para que él quede con todos los espacios absolutamente llenos. Perfecto. Bueno, y terminamos como de costumbre con alcohol, que nos va a ayudar a quitar todas esas burbujitas que nos quedan en nuestro proyecto. Para dar un terminado excelente. Para dar un terminado totalmente excelente y bonito, Paola. Perfecto, profe. ¿Y cuánto tiempo debemos esperar? Bueno, Paola, este jabón, normalmente estamos acostumbrados a desmoldarlo más o menos en media hora. Sí. Pero este jabón sí requiere que lo dejemos un poco más, porque en el centro va a estar bastante líquido y si lo desmoldamos antes se nos va a romper y se nos va a dañar. Entonces, aproximadamente lo vamos a dejar una hora a dos, para que esté totalmente frío. Por, ustedes saben que el tiempo de televisión es muy corto, entonces trajimos un paso a paso ya del jabón, ya seco, para que ustedes vean cómo lo vamos a desmoldar. Listo, mira, Paola. Entonces yo ya le quité acá la protección que tenía del plástico y lo que hago es simplemente empujo y voy sacando. ¡Guau! Miren, este es el terminado que nos queda de nuestro rollito de piruletas. Perfectamente, vemos una deliciosa paleta. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es, ahora lo que vamos a hacer, Paola, es justamente cortarla en cuatro trozos. Huele delicioso, no se imaginan el olor tan rico que hay acá. Y, Paola, y mira, esta es una idea innovadora, una idea nueva, que viene muy bien para fiestas infantiles, por ejemplo. Totalmente de acuerdo. Entonces, mira, ya con un palito de pincho, tú lo atraviesas por el jabón. Y nos queda ya una deliciosa colombina. Mira. Entonces, para un baby shower, para un bautizo. Fiestas de niñas. Muy bien. Sí. Y es una idea muy bonita, es una idea, pues, muy novedosa. Que, pues, para alegrar como esas fiestas y celebraciones infantiles. Y que hoy, pues, se las traemos para que intenten hacerla, para que sorprendan a sus amigos, a sus conocidos, con una deliciosa paleta con la cual también se pueden cuidar la piel. Y, bueno, profe, cuéntenos, ¿dónde la podemos contactar? Claro que sí. Mira, Paola, nosotros estamos ubicados en Bogotá. A través de nuestra página web, www.jabonesabonet.wordpress.com, van a encontrar, pues, como todos los talleres que hacemos, los insumos que distribuimos y, por supuesto, los jabones que hacemos. Entonces, si están interesados en aprender, no duden en contactarnos, 312-345-3252 es nuestro teléfono o 305-5097. Y, pues, bueno, eso, eso es. Te agradecemos mucho por haber venido el día de hoy. Todos ustedes los invitamos a que visiten nuestra página en YouTube. Nuestro programa Ideas y Novan lo encuentra como Hogar TV Channel. Ahí pueden encontrar este y muchos paso a paso más. Los invitamos para que nos vean, nos dejen sus inquietudes y nada, para que se capaciten con los mejores. Hasta una próxima oportunidad, amigos. Y recuerden, siempre deben ver los mejores pasos a paso de Hogar TV Channel.